Y un mix de mierda también para agarrar más ataque y más rebus Ya, cualito, ¿está bonito? Eso me gusta Correcto ¿De tinca? De tinca, de la tinca, de las tinca ¡Excelente! ¡Hola! Bien Oye, ¿sale Vlogs para Unison? Hola Hola, ¿qué hora? Hola, ¿qué hora? Hola a toda la gente de la Unison Ocruuuu Unison Ocruuuu ¡Contexto! Estamos grabando acá en Balmacea ¿Qué dispones? Recién puesto todo Vamos a grabar una cancioncita Que ya tocamos Y esta canción se llama El Dios del Terror y el Hambre El Dios del Teo y del Podio El mismísimo Aquí estamos, las cositas recién montadas Vamos a empezar a grabar en breves ¿O no tan en breves? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.